Muy buenas, cazalogros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, soy el Sephirox. Hoy vamos a ver un jueguecillo nuevo de East Asia Soft. Se llama Run Bin Galactic. Tiene unos 1000G, se puede conseguir en Xbox, tiene 1000G y se puede conseguir en Playstation 4 y Playstation 5. Es estarqueable con una única compra. Es un platino que básicamente se puede conseguir en 20 minutos, pero depende mucho de vuestra habilidad, ya que básicamente hay un trofeo que yo tendréis por aquí la RAM de fondo. Es un trofeo en el que tenemos que dar una vuelta completa de noche y una vuelta, al revés, una vuelta completa de día y una vuelta completa de noche. Y en el momento que vuelva a aparecer el día de nuevo, pues tendremos ya ese trofeo, digamos, más complicadillo, ¿vale? La mayoría son morir 25 veces, morir 10 veces y morir con cada una de las diferentes variantes de muertes que puede haber, ¿vale? Yo os pondré todo, estaréis viéndolo probablemente, estaréis viendo probablemente la RAM que yo he hecho y los diferentes trofeos como se consiguen y conforme vayáis llegando a conseguir el platino o mientras que estáis en la lucha por ese trofeo fastidioso, llamémoslo así, de darle la vuelta al sol y a la luna, digamos de día y de noche, probablemente vamos a ir consiguiendo puntos y así vamos a poder desbloquear los diferentes tipos de alubias. Así que nada, ya os digo, se pueden conseguir en 20 minutos o se pueden conseguir en 2, 5, 7 horas, dependiendo un poco de vuestra habilidad. Requiere concentración y sobre todo cuando estéis haciendo el RAM, cuando lleguéis al cambio de sentido, darle al botón de pausa y volver a continuar. Así automáticamente en esa recomendación vais a ver si vais a tener que saltar o vais a tener que agacharos, ya que en los cambios de sentido es la parte más fastidiosa. Así que bueno, si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.